Pues Quique Quique de Cali Quique de Cali Quique, cuéntame Cuéntanos lo que tenías ¿Qué te pasaba a ti? Yo tenía ansiedad ya de Y recuerdo desde pequeño De pensamiento Intrusivo De todo y tal Pero en 2015 me dio un Iba yo a comprar por la calle Y me dio Me dio mareo Me empecé a sentir el pecho oprimido Me faltaba Me costaba mucho respirar Y yo pensaba que me estaba dando Eso fue hace 6 años Sí, en 2015 Es el primero Que yo recuerdo La primera vez que yo recuerdo Que me diera Un ataque de ansiedad así Vale Lo identificaba Entonces yo pensaba Que me estaba dando un infarto Que me No estaba Que me iba a morir Ahí Y llamado Fui a urgencia Y tal Y me pusieron La pastilla De abajo de la lengua Y a raíz de ahí Pues tuve ataques de ansiedad Constante Aunque yo no No nos identificaba Muy bien El médico De cabeza era mío Y me dijo Mira pues esto es ansiedad Esto ha tenido algún problema Ahora O algo Pero digo No sé Yo Los problemas Que tiene todo el mundo ¿No? De diario Pero no recuerdo yo Uno así Así que me haya marcado Claro Y a partir de ahí Estuve teniendo Muchos ataques de ansiedad Tenía De ataques de ansiedad O sea Ansiedad tenía Toda la semana Me cogí miedo A salir a la calle Me quedé en mi casa Unos meses Y me salió un trabajo En ese tiempo Me salió un trabajo Y para mí Era como Lo peor del mundo Ahora que estoy Que estoy así Que me cuesta salir a la calle Y todo Pues me voy a tener Que obligar Y Y yo recuerdo Que empecé el trabajo Iba al trabajo Y tal Y me tenía que volver Muchas veces Bajarme del autobús Y volverme para mi casa Y llamar Mira que no puedo ir Hoy Que estoy con la ansiedad Que es que Me siento muy mal Y no puedo ir Y así Durante unos meses Y tuve que pedir La baja al final Y desde entonces Lo recuerdo Que los he tenido Constantemente Hasta 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 hace unos meses O sea Que tenías problemas También Entonces Quique Para trabajar También Sí, sí, sí Me pasa eso Yo no lo identificaba De O sea Yo sabía que era ansiedad Pero no identificaba Los síntomas Bien Cada vez Como cada vez Me daba algo distinto También A veces me daba Distinto Pues yo decía Pues como la ansiedad Siempre Es esto Pues si me ha dado Algo distinto Ahora si me noto El pecho Si me noto Así Tiene que ser algo Distinto No es ansiedad Sabes Me está pasando algo Y entonces Eso se iba haciendo Bolas Se iba haciendo Bolas Y cada vez Era más grande Y me dio el miedo Y yo iba Y yo iba por la calle Normalmente O por Un centro Comercial Y me metía Y me tenía que salir Y con un taxi A mi casa Porque yo notaba Que me estaba muriendo Que me mareaba Que me caía al suelo Desmayo Cosa que yo no Todavía no he identificado Bien con la ansiedad Sí, sí, sí Y a raíz de la pandemia He cogido mucho miedo Mucho O sea El miedo ese que yo tenía La ansiedad esa que yo tenía Pues se ha multiplicado Por cien O por mil Entonces Yo me quedé encerrado Un mes y medio En el cuarto O sea Desde antes del confinamiento Tres o cuatro días Antes del confinamiento Ya estaba yo encerrado En el cuarto Toma ya Y me quedé encerrado Hasta un mes y medio Me costaba mucho Hasta acercarme A ver que todo el mundo Aplovía ¿No? Me costaba acercarme A la ventana Porque veía Todo el mundo En las ventanas Aploviendo Y lo pasé muy mal Cada vez que tenía Que ir al baño Pues iba con mascarilla Limpiándolo todo Comía aquí En la habitación Siempre me dejaban La comida afuera Y yo la metía Para adentro después O sea Que estabas También estabas Muy hipocondríaco ¿No? Sí Y yo me considero Que he sido El hipocondríaco De siempre Claro Y eso como que Me lo aumentó mucho Y también tenía Ansiedad Yo creo que Desde pequeño Y todo Porque yo Me operaron De corazón Con seis años ¿Anda? Con problemas Del corazón Y yo creo que A raíz de ahí O sea Ahora he ido Entendiendo todo Ah Y a raíz de ahí Pues como que He tenido que tener Más cuidado ¿No? Más Pues no podía hacer Las cosas En el colegio A lo mejor El deporte normal Como los otros niños O sea Tener que cuidarme más Y en el momento No lo veía Yo De hecho Yo Repaso mi infancia Yo me recuerdo Una infancia feliz A pesar de todo eso No recuerdo Una infancia Traumática Ni nada Sino Muy feliz Entonces tampoco Llegar a entenderlo Hasta ahora Que Con Con Carol Y Entendiéndolo todo Tomando todo Y leer Como el libro Y tal Pues me he ido Dando cuenta De De por qué pasaba La cosa Porque eran Oye Y entonces ¿Cómo me conociste A mí O nos conociste A nosotros? Digue Mi pareja Me dio Porque yo estaba Con la pandemia Estaba Estaba fatal Y Y me dijo Mira pues esto Te lo tienes que tratar Porque Estás en un punto Que no es normal ¿No? Yo no salí a la calle O sea Aparte de Quedarme encerrado En el cuarto Un mes y medio Hasta salir a la calle Pasó un año Yo estuve encerrado En mi casa Un año Sin salir a la calle Guau Y Y Y Y mi pareja Me dio Mira pues Tienes que Que hacer algo Y tienes que Hacerlo ya Porque esto Cada vez te va A ir a peor Y ahora que estás Un poquillo más receptivo A lo menos Que estás menos O sea Sigue con ansiedad Pero estás menos Menos nervioso Te da Me habría contado más cosas Que no había contado nunca Con ella Y me dijo Mira pues ahora En el momento Y He conocido Conozco Un psicólogo O sea Que ella Sabía Sabía de ti Veía los vídeos Habías visto Tú ya habías visto Vídeos míos O algo ¿No? Ella me lo empezó A enseñar Muy bien Y cuando yo Empecé a verlo Yo decía Como me identificaba Mucho Y yo decía Y yo veía a la gente Que estaba tan bien Y yo decía Hostia yo quiero estar así No quiero estar como estoy Yo quiero estar así Y ya me abrí un poco más Y ella me puso en contacto Me ayudaba a ponerme en contacto con ustedes A escribiros Empezaste a hacer terapia con Carol Sí con Carol Empecé en mayo Fenomenal En mayo Perfecto Oye ¿Y cómo ha sido el proceso? ¿Qué has tenido que hacer? ¿Qué era lo que En qué consistió la terapia? Pues sobre todo Mudar Mucha exposición Exposición A tope Porque yo tenía miedo a salir Miedo a tocar cualquier cosa Con esto de la pandemia Ya aparte Yo tenía ansiedad de antes Con esto de la pandemia Pues ya para mí era lo peor Cuando empezó la pandemia Pensaba que me iba a morir Por salir Por cualquier cosa Ya era exposición De tienes que salir O sea las exposiciones Eran por ejemplo Salir Salir Primero salir Y después Y aumentándonos Digamos Pues tocando algo de la calle Que no sea de tu casa Wow Era algo Porque yo además Me llevaba mis botecitos de gel Y tal Y cada vez que salía Que ya había estado saliendo Pues me echaba el gel enseguida Y ya después Era tener que tocar Y no ponerme gel Hasta dentro de un tiempo Hasta Yo llegaba de mi casa Y me quitaba Toda la ropa Cada vez que tenía Que además me pilló Que tenía que ir A médico Empecé fisioterapia Respiratoria también Para rehabilitación Y en octubre Además que me pilló En toda la ola Y yo cada vez que volvía a casa Pues me quitaba Toda la ropa Para mí era Una angustia estar allí Y fueron exposiciones De ese tipo Cada vez que vaya A rehabilitación Pues Pues intentar estar tranquilo Intentar estar O sea No tranquilo Sino Exponerte a no Echarse el gel Del tirón A no O sea Exposiciones Que te hagan estar tranquilo A lo largo del tiempo Más confiado Vale Oye Fue muy difícil Ponerte Quique Ponerte a hacer Todas esas exposiciones Mucho Porque a mí me daba pánico Yo Hasta para hacerme Dentro de mi casa Ya cuando Cuando ya hacía Mi vida en mi casa Que no era en el cuarto Pues cogía las cosas Con papel No quería tocar Nada de nadie Y me he llevado Un año Sin darle un abrazo A mis padres Ni a mi hermano Ni nada Estando aquí en mi casa O sea O sea que Ha sido Ha sido muy duro Estas exposiciones Ha sido Ha sido Lo veo Que Que yo recuerdo En mi vida En ese momento Guau Entonces Fíjate Han sido Exposiciones A la hipocondría O sea A la posibilidad De contraer El COVID O enfermedades Pero también Imagino Que has hecho exposición También A la propia ansiedad A los ataques de ansiedad Claro Yo hasta entonces Hasta Pues no tenía eso Lo que te he comentado Antes No tenía identificado Los síntomas De la ansiedad O sea Yo sabía que era Ansiedad Y yo Todas las noches A mí me costaba Dormirme Porque me daba miedo Dormir Por si me moría Por si me pensaba Comentemente Dormía Porque Por lo del corazón O por tal Y ahora con la pandemia Me despertaba Y ya me despertaba Notando mis dolores En todo sitio La garganta Me empezaba Empezaba a fatal Y Y Y me tuve que exponer A todo eso Y Perdón Me ayudó ¿Cómo lo hacías Para exponerte A la ansiedad? O sea ¿Cuál Recuerdas tú Que ha sido La exposición Más difícil A los ataques De ansiedad? Pues difícil O sea Aparte De De Lo que tenía Con Carlos Me pilló Que tenía que ir A revisiones Al médico También Y tal Entonces Para mí Eso era Lo que había Dormando Era Encima Me voy a meter En la boca del lobo Yo que estoy aquí Cuidándome en mi casa Pues a meterme En la boca del lobo Ahí con Con En la exposición A tope Y meterme Donde está El virus Y eso fue Eso creo también Sin yo saberlo Me ayudó mucho A Me decir Mira son cosas Que tengo que hacer Y que tengo Que ir Y punto O sea Y Y otra cosa Que me ayudó mucho Con la ansiedad En sí Recuerdo que Carlos me dijo Mira cuando salgas Te tienes que sentar En un En el suelo En una acera Y quedarte ahí Un rato Y Sentir la ansiedad Tú lo que tienes Es que sentir Los síntomas Que le da la ansiedad Sentirlo Y yo creo que ahí Lo comprendí Mucho más Porque yo recuerdo Estaba Que me empecé A sentar Y yo ya iba Preparado de antes ¿No? Decir Bueno pues ahora Me va a dar Me puede dar mareo Me puedo sentir Que me ahogo Encima con la mascarilla También Y que a mí Me cuesta más Como me cuesta más Mucho Repirar con la mascarilla Claro Y decía Pues ahora Me va a dar mareo Me puede dar Que me asfixio Me puede dar Taquicardia Digo vale Pues Asumo Que me va a dar Lo acepto Y Y me sentaba ahí En la acera Y a lo mejor Me daba mareo Digo bueno Pues sé que Ya contaba con esto ¿No? Ya Y me quedaba ahí Y muchas veces Me ponía con el teléfono Me ponía algún juego Algo Digo mira Pues voy a estar aquí Cinco minutos Y cuando me dé Pues me dan Pero voy a dejar Que me dé Que bueno Sí que me Que me asustaba Pero Que fui así Aceptando la ansiedad Y a día de hoy Pues Cuando viene Se lo comenté a Carlos Que ayer Estuve con Carlos También Y se lo comenté Que cuando me siento Un poco de ansiedad Es como cuando Tú llamas a alguien Para Como cuando te dicen Que te van a pegar Y tú dices Venga venga Pues venga Que aquí estoy ¿No? Estoy preparado Que bueno Y cuando viene Cuando me noto Algo de ansiedad ¿No? Un poco Digo venga Ahí es donde yo Te quiero tener Muchas veces Que la busco La provoco Y digo Ahí es donde Yo te Te quería tener Y ahora La voy a sentir Y la voy a encontrar Por eso Decía también Lo de disfrutar De la ansiedad No O sea Con la ansiedad No La ansiedad en sí Es una putada Claro Pero Pero El El Dominarla El tenerla Tú El sentirla Y que no te llegue A asustar A tener miedo A dominarte Eso para mí Es un disfrute Que Que durante muchos años No he tenido Siempre que me sentí Un poco Que me daba así Como el susto Primero Ya a partir de ahí Comenzaba A lo peor Y ahora Pues Pues mucho Me viene Y digo Mira Que me venga Que me da igual ¿Sabes? Que es que Me da igual Si quiere venir Además Como ya no me da miedo Cuando vienes Es como cuando vienen A buscarte Y tú Haces caso Y dices Bueno Pues me voy a rotarte Porque aquí no tengo Nada que hacer Entonces Mucho menos tiempo Mucho Mucho menos Traumático Mucho menos susto Mucho Ahora ¿Cómo dirías que estás? Quique Estar al 90% Eres capaz De muchas cosas ¿No? Sí De hecho El otro día Estuve con unos amigos Y fuimos Después de Cien Aparte Hacemos en una terraza Y tal Fuimos a comer Un helado Y cuando Estuvimos En la heladería Pidiendo Lo que nos íbamos A comer cada uno Vi a la dependiente Que cogió la cuchara Y además Tocó la parte De la cuchara Esta La que se come La toqué con las manos Y para mí fue Como al principio La primera reacción Un Dios mío Lo peor del mundo Y en cuanto la puso Dije Espérate Pues Vamos a calmarnos Vamos Y fui capaz De comerme Y me he llegado Y me Igual No me asusté Después No estuve Después Porque tenía mucho Easy 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 Y eso es lo que me atormentaba Durante toda No solo en la pandemia Sino De antes Con la ansiedad Era un contacte easy Y ahora no Oye Y ahora Quique Ya puedes salir a la calle Hacer todo Ya no tienes miedo A la ansiedad ¿No? No Miedo a la ansiedad No lo he tenido Ninguno Porque Porque eso Cuando viene Pues ya Como ya sé Los síntomas Y sé lo que me pasa Cada vez que me da ansiedad Y sé Y yo sé Aceptarlo Y controlarlo Y dominarlo Pues no me da miedo Que venga Si me siento ansiedad No me asusto Como me pasaba antes Si me siento ansiedad En algún momento Pues ya se irá ¿Has acabado la terapia Tú ya Con Karol? No Sigo con ella Porque aparte Del Del miedo De la ansiedad Y todo lo que tenía También tenía Pensamiento obsesivo ¿No? Ah sí Desde pequeño Entonces Pues digo Pues yo no quiero quedarme aquí solo Ya que estoy Yo quiero ir a Por todo Muy bien Yo quiero estar Al 50% Yo quiero estar al 100% Y si no se puede al 90% Pero no quiero estar Yo quiero estar Bien de todo ¿Sabes? Qué bueno No quiero quedarme aquí a media Entonces ahora Estís trabajando Sobre el top Sobre los pensamientos obsesivos Sí Porque yo tenía Recuerdo que De muy pequeño Tenía mucho Y que Claro Y siendo pequeño Con nueve años O no Pues cuando te vienen Tú no sabes Que es un top Tú te asustas Porque Porque te ha venido Un pensamiento Que Que a ti te da miedo ¿No? Como por ejemplo Hacer daño A alguien Iba a hacerte daño tú O cuando estás En el semáforo Y dices Y si cruzo ahora ¿Qué pasaría? ¿No? O si O si Cuando vas con el tren Y si Y si Y si me Y si me pongo en medio ¿Qué pasaría? O si tiro a alguien ¿Qué pasaría? ¿Sabes? Cosas así que eran Que creo que eran Como en cadena Que como ya tenías uno Pues vienen de Mucho miedo De De Y si algo Daño a alguien Ya da igual que sea En mi casa O en lo que sea Y si Y si hago cualquier cosa ¿No? Y ¿Hace cuánto Que Que por ejemplo Sobre la ansiedad Ataques de ansiedad Ansiedad fuerte Ahora por ejemplo Que Que has hecho Bueno Tú has hecho como Cinco o seis meses De terapia ¿No? Ahora Ahora últimamente ¿Cuándo ¿Cuándo te viene ¿Para cuánto Te viene La ansiedad? Ahora muy poco Y cuando viene Y es lo que te he dicho antes Que No me No me causa miedo Uf Que me estoy Antes me venía Y Y era Uf Ya me está viniendo La ansiedad ¿No? Ya me Y además Pensaba que me iba a morir Que no Pensaba que Bueno Esto es pasando ¿Sabes? Cada vez que me venía O que era algo Da igual que me sintiera Un pitillo en el oído Que un mareo Que lo que fuera Que para mí era Que me iba a morir Y ahora es cuando Siento algo Es como Que da El aviso La señal de aviso Y en el mismo momento Bueno Esto Pasa ahora ¿Sabes? No lo voy a hacer caso Voy a ponerle otra cosa Voy a seguir con mis cosas ¿Poco? Ya está Dura muy poco Muy poco ¿Cuánto puede durar ahora? No sé Algunos Yo considero Que algunos son unos segundos El momento este De que te avisa Que te ponen Sobre aviso Ajá Y tal Como te avisa Tú dices Por ejemplo Yo me digo Bueno Como que está aquí Bueno Pues voy a seguir Haciendo cosas Y ahora pasará El otro día Fui A andar por un sitio Y también miraba Que tenía más Pensamiento obsesivo Y tal Y al volver para casa Tenía Menos rebalancía En el pecho Y tal Y lo tenía fácil Porque aparte Es un sitio Que está cerca De casa Y digo Bueno Pues No me dejo El camino Más corto Que lo tenía fácil Digo Pues ahora voy a coger Largo Y si se quiere Durar hasta que llegue A mi casa Pues durará Hasta que esté en mi casa Y si me siguiera Y si se vaya Pero yo voy a seguir Voy a seguir andando Y voy a seguir a lo mío Y además iba escuchando El libro de Sin Miedo Que lo iba escuchando En un audiolibro Y digo Mira No es igual Lo que sea Que yo siga andando A mi camino Y que Lo que me quiera durar Es que me dure La presión en el pecho Yo voy a seguir Haciendo lo mío Y ya está O sea No me asunto Y eso hace Que se vaya Que se vaya mucho antes Y cuánto duró ese día Por ejemplo Pues ese día Como Ese día Como estaba más Más sensible Claro Más sensible Y con la exposición Y Pues a lo mejor Me duró algo más Pero como que Se fue solo Que no me di cuenta O sea No fui consciente De cuándo se fue Antes muchas veces Antes muchas veces Cuando me daba Yo pensaba Me voy a morir Y cuando yo estaba mejor Que me ponía la pastilla De bajo la lengua Yo antes Me ponía la pastilla De bajo la lengua Y ya después Pensaba que es lo que hacía O cómo iba O cómo O cómo reaccionaba Pero ahora La pastilla De De la Crazo No la tomo Desde O sea Desde Es que no recuerdo cuándo Desde hace Mucho 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 Qué bueno Qué maravilla Oye Bueno Antes hemos hablado de Carol Es Carolina Palau Es una psicóloga del equipo Porque estamos hablando de Carol Pero Es una psicóloga De nuestro equipo Oye ¿Te ha cambiado Mucho la vida Quique Este Trabajo que acabas Haciendo? Mucho 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 También era Antes Vivir en una O sea Yo hacía las cosas Antes porque las tenía que hacer Iba al trabajo Hacía mis cosas Pero Porque las tenía que hacer Pero Siempre con el miedo De Easy Easy me da ahora Y antes evitaba mucho De Cualquier cosa A mí antes me daba miedo Hasta reírme Llorar Y tal Porque a lo mejor Por lo del corazón Yo decía Easy Y lloro Y lloro mucho Y Y encima Con la ansiedad Que me sube Me da un infarto Me da algo al corazón O algo Me afecta Easy me río mucho Y Y me afecta Easy Cualquier cosa Cualquier cosa que hiciera Era O que me iba a dar la ansiedad O que la ansiedad Me ayudaba Que me diera algo En el corazón O sea que Ahora estás Mucho más tranquilo Ahora hago cualquier cosa Que yo tengo que hacer De hecho Ahora he empezado A A A cantar Con A ensayar Con un grupo Y yo Enseñaba aquí Y el otro día llegué Y además Que me impresioné Hasta yo mismo Porque no me lo esperaba Yo que lo fuera a hacer Llegué Y me quité Y estaban Que nos ponemos En corros Todo ¿No? En círculo Y llegué Y estaban ya preparados Llegué Me quité las mascarillas Y me puse en medio Me puse con todo Así O sea que Vuelvo a hacer las cosas Vuelvo ahí A quedar con mis amigos Que no quedaban A venir mi pareja Y ella también Me ayudaba mucho Con todo esto Porque Aparte Neurocientífica Y la parte De la neurociencia Y tal Pues me ayudaba mucho A explicarme cosas Es que yo no entendía A que yo la entendiera También ¿Sabes? Y eso me daba Mucha seguridad También Entre Carlos Lo que me explicaba Ella Las exposiciones Y todo Pues ha sido como Ahora hago una O sea tengo una vida Totalmente Como Como antes de la pandemia Pero sin la ansiedad Sí O sea lo que Antes de la pandemia Hacía las cosas Pero con la ansiedad Entonces ahora Es como hacer Vuelta Hacer todo lo que hacía antes Pero sin la ansiedad Y si en algún momento Me da Porque me dará Puntualmente Por cosas Porque siempre Habrá momentos Menos buenos Pues Sé como Controlarla Y como Y como manearla Y no me afecta tanto Y se va antes O sea que estás Vida totalmente Nueva para mí O sea es Es como Una vida nueva ¿No? Que dices Que bueno Aparte Los pensamientos Estos sensivos Que te comenté Si hay uno Que tengo muy marcado ¿No? Que Que estoy trabajando Como el de Yo tenía como Me daba mucho miedo La altura siempre Y era como Y si Y si Era como una atracción De irse Y me tiro ¿Sabes? Es típico Estoy trabajando Mucho ese Porque es El que más tengo El de hacer daño O sea Lo que tenía antes Pues no lo No lo desarrollo Ahora No me entro Pero ahora Estás trabajando ese ¿No? Sí, sí Ahora estoy centrado En ese en concreto Fenomenal Porque entonces Lo que podemos hacer Es Cuando te hayas Recuperado del todo ese Entonces volvemos a hacer Otro 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 vídeo Y hacer a la leche Claro Yo por mí perfecto Y además Eso me tengo muchas ganas Porque es algo que Que siempre me ha impedido Hacer las cosas Yo iba a la playa A lo mejor Que aquí hay mucha escala ¿No? Por ahí Y yo iba Y tenía que coger Por otro sitio Porque no podía ni andar Siquiera me paralizaban O una O subía a la terraza Yo Hay muchos momentos Que sí He subido y tal Pero Y no sentía ese miedo Pero de un tiempo para acá Sí que le he cogido mucho Sí que se me ha desarrollado Mucho más ¿No? Y ahora Pues lo estoy trabajando Y Y Yo me pongo una nota Una nota De Más de un 5 ¿No? O de más O 6 O 7 Sí porque Antes A mí era un pensamiento Que me daba miedo Y yo lo evitaba ¿Sabes? Y yo no sabía Por qué era Yo no conocía el top Ni nada Yo Yo pensaba que me iba Yo ya me veía En un psiquiátrico En un Con Con la camisa de fuerza Digo Esto no No Y ahora Pues Lo que Lo que es Sé 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 que se Puede solucionar Que se puede curar Y yo estoy dispuesto Antes no sabía Ni si Quería hablarlo O solucionarlo Claro Y ahora Estoy dispuesto A hablarlo A solucionarlo Me da igual Contarlo aquí Que mucha gente No lo sabe Yo siempre he hecho Mi vida Y no tengo Que saberlo La gente Y me da igual Que lo sepan O que Lo que sé Yo lo que quiero Igual que La ansiedad Y otros pensamientos Que no tengo Ya Y que lo Pues yo lo que quiero Estar bien Al cien por cien No quedarme Siempre Y Kike Y te agradecemos Mucho Como siempre Tu testimonio También Porque esto Va súper bien Para miles De personas Que Que tienen lo mismo Y que Que claro Que da mucho corte Hablarlo Porque Quién quiere decir Oye Pues mira Yo he tenido Esta debilidad Pero es algo Súper bueno Que te lo agradezco Un montón Sí A mí me da igual Eso Me da igual Me da igual A decirselo A A mi madre A mi O sea A cualquier Zona cercana a mí De hecho Una vez que me pasó Este Lo de La lectura y tal Que me pasó En un momento determinado Se lo conté a mi madre Hace un poco Poco antes De la pandemia Y me dijo Mi madre Niño Tú estás loco Y para mí Esa Esa respuesta Fue como Con Yo me estoy Intentando Aquí Y Contar una cosa Que a mí me asusta Que me ha pasado Y pensar Que no estoy loco Que alguien Me apoya O me Dice Una solución Y lo primero Me dice Niño Tú estás loco Y para mí Eso fue Como La confirmación De Pues sí Estoy loco Pero por suerte Y ahora me da igual Contarlo Claro Es algo Mucho más normal De lo que Parece Y luego Otro Me ha ayudado Eso mucho También Claro Esto tenemos Que saber Que esto es una Trampa mental En la que La ansiedad En general En la que Cualquiera puede caer Por lo tanto Hemos de saber La tecnología Para dominar Nuestra mente En todas las circunstancias Y ya está Y por lo tanto Esto nos pasa A todos los seres humanos Oye Kike Me gustaría preguntarte Antes lo hemos dicho Para acabar Que ha sido Un proceso duro El que has hecho Por ahora Y en el que Todavía Tengo un poco Ha sido duro ¿Pero vale la pena? Yo considero Que sí Vale mucho La pena Y eso Yo antes Estaba más Cierrado A contar Mis cosas Incluso Me daba miedo A A tratar Ciertas cosas Incluso Aunque fuera Para poner Solución Me daba miedo Y porque siempre Le he tenido miedo Pero ahora Considero Que Lo mejor Que he podido hacer Igual que cuando Te duele un pie Pues va al podólogo Cuando Cuando no Te sientes bien Tienes más pensamiento Tienes más ansiedad Pues va a un psicólogo Y no pasa nada Es mucho Es mucho tabú Pero además Has hecho un esfuerzo Que tú lo has dicho Muy duro Sí, sí Es muy duro Muy duro Pero vale mucho Muchísimo la pena Al menos Al menos En mi caso Muchísimo la pena Claro Porque Vivir de otra manera Es vivir como una vida nueva Una vida que tú no conocías Yo tengo 32 años Yo llevo con los pensamientos Con la ansiedad Desde pequeño Y para mí es como Conocer Como vivir una vida nueva Es decir Ya pues Así también Se puede vivir Y se puede ser más feliz todavía Entonces Yo lo recomiendo A todo el mundo Que Aunque piensen Que todo le va bien Que no tienen Ningún problema Ni de Toc Ni de ansiedad Ni nada Que Que una vez En la vida Visitar Por lo menos Un psicólogo Ya sea ustedes O fuera El que fuera Pero Que merece mucho la pena Porque Te da una visión De las cosas Que a lo mejor Tú no llegas O que tú no llegas Y te ayuda mucho Quique Muchas gracias Tío Muchas gracias Por tu testimonio Te doy un abrazo Muy grande Y tenemos Otra cita Quique Para dentro de unos meses Cuando ya Has hecho la segunda parte De tu aprendizaje Que ya será la leche Sí, sí, sí Seguro Pues Quique Te mando un abrazo Muy grande Y muchas gracias Tío Igual Gracias a ustedes Hasta luego Te doy un abrazo Te doy un abrazo